Recientemente la AFIP difundió que más de 950 cuentas en el exterior en guaridas fiscales en países como Luxemburgo, Países Bajos, Islas Caimán, por más de 2.600 millones de dólares no habían sido declaradas. Esta información surge del intercambio fiscal que realizó la Argentina con la OCDE en el año 2017 y 2018 donde se intercambió información por más de 35.000 cuentas en el exterior, que como se dijo anteriormente al menos 950 no habían sido declaradas por un monto de 2.600 millones de dólares. Es importante aclarar que Argentina es el quinto país en el mundo en evasión fiscal a nivel global. Se encuentra detrás de países tan grandes como Estados Unidos, China e India. Pero si lo contamos en la relación entre PBI y evasión fiscal, claramente Argentina es el primero a nivel mundial. Esto implica que tenemos un Estado que no tiene capacidad de recaudar muchos recursos que generan los sectores más ricos del país, generando que aquellas grandes fortunas, aquellas grandes riquezas establezcan estructuras impositivas complejas para evadir y generen un sistema fiscal más regresivo. Es decir, donde los que tienen menos, más paguen en impuestos proporcionalmente que los que más tienen. En el actual contexto de crisis sanitaria, económica, financiera y política mundial, en un país que después del gobierno de Mauricio Macri se encontró el gobierno de Alberto Fernández al asumir, con un gran endeudamiento, una gran crisis social y económica, es necesario para salir de esta crisis, para poder reconstruir el país, reconstruir la economía, sostener a los más necesitados en esta etapa, sostener a las pequeñas y medianas industrias, es necesario recaudar recursos para poder reactivar la economía, redistribuir la riqueza y poder nuevamente, como dijo Alberto Fernández, encender la economía. Para esto son necesarios recaudar recursos y estas grandes riquezas que pueden ser grabadas legal y legítimamente, pueden ser una fuente de los recursos necesarios para paliar la crisis y salir de ella. Estos sectores representan la élite económica argentina, las familias más ricas y adineradas, son las grandes fortunas del país asociadas a las grandes empresas, generalmente muy concentradas, ligadas a los agronegocios, a las finanzas y a ciertas industrias muy concentradas, que establecen estructuras fiscales complejas para poder evadir y poder fugar el dinero al exterior y tenerlo en cuentas en el exterior, que o no son declaradas, como algunas de las que conté al principio, o van a paraísos fiscales donde casi no pagan impuestos. Esto genera que, como dije anteriormente, el país, el Estado se vea incapaz de recaudar riqueza generada por el trabajo argentino. Me parece que hay una diferencia sustancial entre un Estado que penalice a los grandes evasores y a los evasores en general y un Estado que no lo haga. El gobierno anterior estableció la desregulación económica, la desregulación financiera, la baja de impuestos a la riqueza, estableciendo una estructura económica, social, cada vez más desigual. Si uno mira el país antes del 2015 y después del 2019, es decir, en el transcurso de todo el gobierno de Mauricio Macri, terminamos con un país con mucha más pobreza, mucha más desigualdad, mucha más desindustrialización y menos trabajo. Es necesario para construir un país justo, equitativo, con dignidad y derechos para todos, que los impuestos estén relacionados a la capacidad de pago de cada uno y el Estado tiene que ser implacable en evitar la evasión fiscal, sobre todo de aquellos sectores que más tienen capacidad de colaborar a un sistema que sea cada vez más solidario y más justo.